Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo pude evitar Soy mujeriego y parrandero, ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Jason Jiménez Con el corazón Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así y así mismito moriré Hay algo claro a nadie Y le vengo a quitar Porque trabajo y tengo pa' gastar también ¿Qué día es hoy? ¿Con quién estoy? Díganle a ella ¿A dónde voy? Pero algo sí que me repitan Nací en veces esta canción ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Te prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché